El centro poblado es zona de riesgo y si no hacemos nada ahora, sabiendo que tenemos la competencia para hacerlo, entonces creo que es la oportunidad de ahora hacer proyectos que vayan a beneficiar realmente a toda nuestra comunidad. Ahora, ¿cómo se debe asegurar esto, doctora Porras, toda vez de que han habido un sinnúmero de planes de reforestación en la provincia, en el Cantón Santo Domingo concretamente, pero cada vez vemos menos árboles y eso obviamente preocupa porque no sabemos si estos planes de reforestación efectivamente tienen un seguimiento, una evaluación a efectos de que los árboles estén ahí. Le comento que a nivel nacional son 37 gobiernos autónomos que nos hemos beneficiado de este proyecto y la única parroquia en Santo Domingo Los Sáchilas es Vallehermoso. Este es un proyecto que tiene su secuencia, que tiene su tiempo, son para tres años, donde los proyectos anteriores han fallado justamente porque no ha habido ese seguimiento. Lo que se hace es dar la planta y ahí se acabó el proyecto y no hay un seguimiento de mantenimiento. Este es un proyecto integral, completo, donde inclusive el Ministerio del Ambiente le da hasta para que se acerque, el alambre para acercar, para proteger a las plantas, te dan el cuidado o el mantenimiento de las plantas dos veces por año. Nosotros estamos haciendo una observación al Ministerio del Ambiente que Santo Domingo, por ser húmeda, crece mucho más rápido el monte, por lo que necesita más limpieza de la plantita para que crezca hermosa. Son tres años de seguimiento que se le da y más que todo, este es un convenio donde estamos integrando al Senagua, que tiene que ver con los recursos naturales, estamos con el Ministerio del Ambiente, gobierno parroquial y más que todo, el compromiso del finquero, porque si no hay el compromiso del finquero, es planta perdida y el gasto que está haciendo el Estado en este caso, no sirvería de nada. Entonces, habiendo todos esos compromisos, autoridades y también propietarios, entonces estamos hablando de que habrá éxito en esto. Correctamente. Y en Vallehermoso, para mantener su perfil de parroquia turística, va a tener que hacer muchos esfuerzos, sin duda, para mantener esas condiciones, porque caso contrario, la situación se complica. Por supuesto, pero estamos organizadamente, estructuradamente, administrativamente, estamos ya con todo para poder solventar cualquier tipo de problemas que se presenten. En este caso, este es un proyecto que hemos socializado a toda la comunidad, donde ya sabemos a qué personas son beneficiarias, donde la gente sabe el compromiso que tiene que hacer. Creo que este proyecto de la reforestación no va a fallar, no va a fallar, porque ha sido muy comunicado, la gente sabe de su compromiso y como gobierno parroquial sabemos lo que tenemos que hacer. Muy bien. Queremos, en realidad, felicitar anticipadamente a la parroquia Vallehermoso en este décimo tercer aniversario de parroquialización. Desearle el mayor de los éxitos en todos estos planes y proyectos que tiene planteado el gobierno parroquial. No sé si algo más hay que decirle a la comunidad, Carmen. Volver a reiterarle la invitación para el jueves primero de agosto, que nos acompañen desde las 10 de la mañana con el desfile cívico y a las 12 del día en el salón de acto, la sesión solemne. Esto el día jueves. Este jueves, primero de agosto. El jueves 1 de agosto, el día de la parroquia Vallehermoso. Agradecemos la presencia de la doctora Carmen Porras, presidente del gobierno parroquial de Vallehermoso, precisamente, esta mañana su presencia y ojalá, como digo, pues, todas esas inquietudes, actividades tengan el mayor de los éxitos.